Nivel 7, clase 31, análisis de una destrucción de un reino demoníaco, parte 2 Vamos a ver una pequeña conferencia, hoy nos vamos a atender un poquito más, tengan paciencia, porque ya empezamos, una hora es insuficiente, una hora es insuficiente iglesia, vamos a enviar ahora, vamos a ver el testimonio de la hermana Mariana, se acuerdan de la hermana Mariana, fue una de las liberaciones que, cuando hubo muchas enseñanzas, y es por eso le dimos, le hemos dado mucho, le hemos dado cuenta, son, bueno, 3, 4, semanas, hablando del tema de esa liberación, ok, porque hay muchas enseñanzas, recuerda que todo para aprender, necesitamos ya, ya están, necesitamos poner en práctica lo que hemos aprendido durante todas las conferencias que hemos tenido anteriormente, por eso les animo a seguir viendo las que están, las anteriores, recuerda usted, recuerda usted, la que vamos a entrevistar ahora, porque vamos a hacer una entrevista a ella, en vivo, y, pero recuerde usted, el, el, la liberación de ella, miren, algo parte de la liberación de ella, perdón, todo se acabó, eso fue al final ya, gracias por salvarme, ¿se acuerdan de ella? ¿se acuerdan de ella? del video de ella, la liberación, bueno, que en caso, pero sorprendió, porque el hombre no sabía lo que tenía, ok, eso es lo que vamos ahora, vamos a entrevistar aquí ahora, a ella, eso como fue libre, tremenda liberación, tremenda liberación, ahora ven ustedes, el camino, el camino, a todos ustedes, bendiciones, el nombre es Roger Muñoz, del Ministerio de Liberación, Cristo Libera, vamos a hacer una pequeña entrevista, a la hermana Mariana, ella vive en Canadá, la cual se presentó en liberación hace como dos meses, más o menos dos meses, en abril, y esta mujer, la razón que vamos a entrevistarle, porque su liberación ha sido una de las liberaciones, una de las liberaciones, hubo un monje de enseñanzas ahí, de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuénteme hermana, ante la liberación hermana, bienvenida al programa, bienvenida al programa hermana, de Cristo Libera, cuénteme hermana, cómo era su, cómo era su, su vida antes, cortico, de, de qué sufrió usted, antes, antes de su liberación, Sí, saludos a todos ustedes, este, bueno, ahorita voy a compartir, este, algunas de mis, um, tormentos, que, que yo, este, fui liberada, gracias a Dios, eh, yo sufría mucho de depresión, eh, por no aceptarme a mí misma, sufría yo de, de, de comer, de comer sin cesar, sin parar, eh, mi hija estaba bien enferma, porque no me aceptaba como era, entonces yo me descuidaba en la salud, de igual manera, pues eso lo, lo que yo, este, le, le transfería a mi hija, entonces ella fue también, este, víctima, de todos mis atormentos. Y, y, y en su, en su hogar, su esposo, cómo eran peleas, cómo estaba su pelea. Mucho, todo el tiempo peleando, eh, estaba yo, ya estaba aceptada de, de divorciarme, eh, a tal punto, eh, estaba, estaba muy mal, porque yo estaba mal, entonces mi prójimo estaba mal. Todo afectaba. Y su relación, su relación en el trabajo de usted, con otras amistades, con otras gentes, en la iglesia. Envidia, mucha envidia, en la iglesia, eh, este, saludaba, pero por puro compromiso. no era, de, de ser humilde. Yo no era humilde. Ok, no había humildad en usted. Ok, bien. Está muy hipócrita. Bien, aquí fuera de cámara, usted comentó de que, de que antes de que usted fuera, la razón que usted la llevó a hacer, aprender a, hacer, a buscar ayuda en liberación, es por el caso que su hija había estado enferma durante tres días, cuatro días en el hospital bien grave, y eso usted, usted la hizo recapacitar para buscar ayuda. Ok, hermana. Bien, ahora bien, cuéntenos ustedes durante la liberación, ustedes, porque usted, me dicen que usted era consciente de lo que está pasando ahí, lo que está el demonio hablando, cuéntenme su experiencia ahí durante la liberación. Así es, este, primeramente, lo primero que fue, fue aceptar quien necesitaba ayuda, eh, y entonces yo acepté, eh, que Dios, este, ah, obrara en mí, pero yo le dije, si tú realmente existes, este, manténme consciente en todo esto, para que mi liberación, este, tenga más peso, más peso. Entonces, todo lo que yo pasé, yo lo sentí, especialmente, hubieron muchas partes de la liberación que fueron marcadas en mi vida, eh, cuando yo me transporté al tiempo de la crucifixión, yo sentí como clavaban a nuestro Señor, eh, y sentí también, este, esa gran, este, magnitud, de, de conciencia de que, él se había sufrido, y como dice en el video, pues, no es ni la cuarta parte, porque era la única manera como yo me podía expresar, en esos momentos, qué es lo que yo estaba presenciando, presenciando. Wow, tremendo. Bien, en su liberación, hubo, primero se presentó un espíritu demoniaco, que hablaba con arrogancia y esas cosas ahí, y luego, Omar, cuéntame, cuando, cuando empecé la, empecé la liberación, usted estaba, bueno, pues, a través de usted, estaba, hola, es el ayah, jajaja, 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 en el, en la liberación, cuando empecé la liberación, eh, vimos que el espíritu demoniaco estaba como, asustado, llorando. Exacto, ya. Como, como que estaba, pero usted estaba consciente de lo que está pasando ahí, primero, usted estaba consciente, ¿por qué era, por qué, qué está pasando ahí? Ok, para empezar, este, la liberación ya había empezado, como usted dice, en uno de los programas, habían pasado más de dos horas, pero, entonces, este, yo, ahí, digamos que, había, levantado, solo había, había pasado la liberación a los primeros rangos, que son los burlones, eh, que acosan terror, a las demás personas que están orando, para que eso te termine. Entonces, cuando yo pasé ya, eh, en frente a su presencia, yo comencé a tener un gran temor, porque yo sabía, en la conciencia, las emociones, acuérdense que ellos operan por las emociones, entonces, yo sentía que esa era mi fin, y, este, y ellos no se quieren dar a conocer, pero, no hay nada descubierto, cuando la presencia de Dios está ahí, porque acuérdense que, Dios es luz, no es oscuridad, entonces, por eso era ese gran pánico, esa temblación de viento, que me agarraban a mí, porque, yo no quería estar en la presencia, de nuestro hermano, y tampoco no, este, no quería estar cerca de la pantalla, entonces, yo me, yo me alejaba, de la pantalla, eh, y yo no quería estar, ahí. Sí, cuando usted dice que usted se alejaba, eh, no era usted, era el demonio que estaba ahí, pero usted era consciente, de lo que el demonio, eh, estaba haciendo, o sea, el demonio no quería, se alejaba, usted, claro, para que lo que ve en este video, estas conferencias, eh, entienda que, como lo ha decidido yo, no era ella, personalmente ella consciente, ok, el demonio sabe que era, ya ha llegado su fin, tiene que salir de ahí, sí, interesante, y luego apareció otro demonio ahí, el demonio más alto rango que todo ahí, que incluso tiene un nombre muy particular, que decía, yo soy el que soy, me pregunté el nombre, yo soy el que soy, exacto, incluso el otro demonio, cuando él, sí, usted es consciente de eso, bien hermana, después de su liberación, ahora, cuéntale, cuéntale más, qué más, qué más está pasando, qué está pasando ahí, que usted quiere explicar, Sí, eh, cuando él se hace presentar, eh, ellos no, no se quieren dar a conocer, entonces, porque no se quieren dar a conocer, entonces, ellos tienen que hablar con, con una técnica, que se hacen representar, entonces, la única manera que, que esa emoción se me salió así, era para que, para que el hermano se pudiera identificar, porque, él sabe que él sabía la palabra, ¿no? y entonces, cuando él viene, y dice esas palabras, yo soy el que soy, entonces, ya sabe que Dios es uno de los, es señor de señores, y rey de reyes, entonces, cuando él sale, entonces, se representa de esa manera, como, diciendo, aquí estoy, pero yo no te voy a decir mi nombre, por eso, en el video, ya salgo, salgo diciendo así, yo no podía decir, no se puede decir, es igual, de una mafia, ¿verdad? que hay muchos que operan, pero, uno nunca sabe, quién está detrás de esa operación, entonces, de igual manera, ahí sí funcionan ellos, y, este, cuando, en el, este, en el video, pues, este, se presencia, donde, donde ellos explican, de que Jesucristo sufrió, es, yo, yo, pues, me transporté, en el tiempo, de que estaba pasando todo eso, porque yo era una cosa que yo no creía, y, entonces, Dios me la reveló, de la parte oscura, porque yo estaba en pecado, entonces, este, yo presencié, de que yo estaba ahí, y escuché los clavos, cuando lo estaban penetrando, y esa cara, cuando él dice, yo soy paciente, que ese hombre, sí, sufrió, entonces, yo sentí, esa, es, grande, que era grave, que la única manera, como se puso, pudo expresar, diciendo, que era, era un, ni es, ni la una cuarta, no es, ni la una cuarta parte, de lo que nosotros pensamos, que lo sufrió, entonces, es ahí donde yo presenté, y, otra confirmación, que, que sí, este, sabía, de que todo eso era real, era, cuando él dice, que él habla algo similar, a nuestro Señor Jesucristo, o sea, la lengua en sí, era desde muchos siglos atrás, y entonces, algo para que una persona, o bueno, un demonio diga de eso, de que, es algo similar a lenguajes, que realmente Jesucristo, sí existió, entonces, por si acaso, quedaba la duda, pues, él lo terminó de confirmar ahí, ok, entonces, en su gracia misericordia, el Señor la liberó, y también le reveló, le reveló, duda que tiene usted, de la crucifixión de Jesucristo, donde la verdad de Jesucristo, lo que hizo el surancurio del Calvario, y por eso el Señor usted, la transportó a esa época, gloria al Señor, por eso, mi misericordia a él ya, porque él no quiere, él quiere que todo el mundo sea salvo, y que todo el mundo conozca, llega la verdad, y que no haya duda, que no haya duda, él no quiere ni tibio, ni nada, él quiere que sea, la persona que sea, en lo que es ya, caliente o frío, caliente o frío, gloria, por eso el Señor te la liberó, hermana, ¿qué ha pasado, después de su liberación, qué ha pasado? Porque es muy importante, es muy clave, eso, ¿cómo usted mantenía la liberación, usted cómo la ha mantenido? Sí, obviamente, yo agarré mucho la crítica, al lugar de destrucción, la agarré bien, para construirme, o sea, moldearme, en lo que era, porque uno cuando sale la liberación, hay muchas críticas, y es porque uno ya está leve, y entonces ellos saben que uno está leve, entonces lo comienzan a atacar, con las personas que uno está más cerca, que es la familia, que son las amistades, que son su propio esposo, o su esposa, todo lo que está alrededor, que es la par, que están a la par, ellos conocen nuestras debilidades, y ellos van a estar ahí para tentarlo. Para criticarlo, criticarlo, de hecho, de hecho, perdón, hermana, de hecho, así es, y a usted hasta, como su familia era, eso, era católica, no sé, no sé, ellos hasta hablaron con el cura, el padre de ellos, el cura, el padre, el padre del cura, y hasta el cura, le mandó a usted a llamar, para ver qué, qué es lo que, qué es lo que, para poner, para poner, a poner, atacar, 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 de hecho, hay un, muy clave, que usted me llamó, y me comentó el caso, y le dije, le recomendé, incluso a usted, siempre le recomiendo, le dije que no fuera donde él, porque, en primera medida, él no es nadie, no es nadie, no es nadie, y segundo, de que él tiene, la mayoría de ellos, tienen demonios, fuertes, demonios, demonios ya fuertes, demonios fuertes hay, y usted está recién salida, de la liberación, y entonces, cuando una persona recién salida, de la liberación, es mejor la persona, tratar de evitar, confrontar al enemigo, así, porque no está preparada, a menos, hasta que la persona, sienta que está preparada, puede confrontarlo, y también le dije, de que en vez de usted, del cura, de la iglesia, que él vaya a la iglesia, a usted, está bien, que vaya a la iglesia, y usted le habla de Dios, y todo el problema, está todo bien, gracias, gracias, que usted tomó conciencia, de eso, y no lo, y no, y aceptó la sugerencia, que le di, por eso, todo es, no tentar, no tentar, para que no te tienten, es, es, es clave, para que, si uno va a estar libre, porque se va a ir a exponer, así es, eso es clave, así es, es, eso es parte de la humildad, también, este, la autoridad, de la humildad, o sea, tener esa, es, es, ser juez de uno mismo, y tomar conciencias, porque uno va a ir a buscar, donde no, donde no va a haber fruto, entonces, eso es, bien clave, vas a discutir, vas a, no solamente vas a discutir, confrontar a eso, para que, para que, ya, ya solamente, a ir con ese propósito, ya, el demonio, ya lo agarró ahí, sí, sí, es cierto, es cierto, es muy cierto, para que, si, si, si fuera a aceptar a él, quiere aprender, para, quiere, lo llama para aprender, para ser libre, para ver, la cosa diferente, pero donde va a ir a confrontar, no, que no sé aquí, que no sé qué, que María, que no sé qué, entonces, para que buscar, y así, sea con el cura, o con el que sea, uno no, o sea, Dios otro no mandó para discutir, no, 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 envíe la página, internet, criptolibera.org, ahí está la conferencia, ahí en Video Liberación, aprende todas las cosas, es mejor, más fácil ya, exacto, realmente, para explicarle a las personas, para explicarle un cuento, es un problema explicarle, hermana, ahora, usted es una de las mujeres, que, 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 guau, a pesar de que, incluso, usted es recién convertida, no tiene ni un año de ser cristiana por ahí más o menos pero usted tiene una madurez tremenda después de la liberación y usted nos ha animado a nosotros a admitir la liberación Cristo libera, como estamos representando ya tenemos más de 15 países tenemos mucha gente, coordinadores a nivel de naciones que hacen ya liberaciones coordinando a otra gente ya a otras personas que hacen liberación y enseñándose la conferencia que empezamos a hacer ya usted a nosotros nos ha animado a continuar amén incluso siempre nos dice continúen, entonces usted a esa gente a nosotros que nos diría y también a la gente que hemos invitado a que pertenezca al ministerio técnico y a esa gente sí, amén obviamente ese es un ministerio entonces yo trato de apoyarlo lo más que pueda y las personas que han pasado a liberación saben a qué punto tuvieron que llegar para llegar porque nadie llega aquí por voluntad sino por todos nuestros problemas y pecados más que todo uno llega a estos puntos y entonces de tal manera uno hay que ser agradecido cuando uno va a la iglesia obviamente uno aporta sus ofrendas y de tal manera esto es un ministerio y es un ministerio internacional que obviamente nuestro hermano necesita mucho nuestro apoyo entonces yo les invito a todos ustedes que toquen su corazón y pongan una ofrenda porque no es para nuestra gloria de nuestro hermano esa es la gloria de Dios porque en Apocalipsis 19-16 dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores queriendo decir que esto es para obra de nuestro Señor que de tal manera uno tiene que aportar porque lo que es de nuestro Dios es de nuestro Dios entonces hermano yo les invito a todos ustedes que den ofrendas para que esto pueda llegar a muchos corazones porque de tal manera uno se siente agradecido por cómo el Espíritu Santo puede lograr a llevar a nuestro hermano a poder llevar esta liberación internacionalmente y de tal forma los invito también a mantener esta liberación con las conferencias igual con los libros es muy esencial es clave para uno seguir en esto y por seguir apoyando a las personas y mostrarles que sí hay una puerta hay una puerta de que es bueno salir es bueno salir de la cárcel no solamente romper las cadenas pero salir de esa cárcel y poder apoyar a todos los que ya están afuera todos están afuera la unión hace la fuerza entonces de tal manera yo les invito a que agarren todo este material porque no hay nada más inspirado de uno poder hacer que su autoliberación porque uno también produce para uno mismo y puede producir a los demás y de tal manera también aprender porque uno no va a poder caminar solo sin sabiduría entonces todo este material es bien pesado y todo esto es material que le va a ayudar es llave para que usted pueda estar en este equipo y para que usted también pueda pasar liberación y contagiar a las demás personas así es esto es una tremenda herramienta lo que es la conferencia que tenemos ahí en la página de internet los libros es una herramienta para que la persona aprenda la liberación y ayude a otra gente a ser liberada hablando de la parte de las ofrendas le voy a aclarar un poco a la gente nosotros casi no hablamos más de dinero porque yo sé que han agarrado han afectado han agarrado eso y mucha gente está estafando mucha gente con dinero dinero, dinero, dinero plata, plata pero si yo le digo a la gente la parte de las ofrendas está bien que hay gente que apoye pero también o sea a las personas que le hacen liberación sea a su pastor o al agente del equipo este cuando vayan allá voy a aprovechar enseguida cuando vayan a hacerle que el hermano Roberto al hermano Cristian al hermano Isabel cualquier hermano hermano o hermana vayan a hacer liberación a alguien por favor a usted que va a ser liberado por favor délele un regalo a esa persona délele un que sea algo aunque sea cinco centavos algo para que la persona se alimenten algo porque aunque sea para el transporte aunque sea para el transporte délele algo por favor yo les insto a que le den ofrenda a cada persona no a mí sino también a cada persona que va a ser liberada porque es que va a ser libre que va a practicar liberación porque lo hace como amor pero requiere recursos la persona el transporte hermana porque he visto muchos casos donde la persona ven a mi casa y va la persona a su casa ni un vaso de agua le brindan hermana que Dios te bendiga teniendo algo un cual güey hombre dile algo a la persona déle algo porque yo le agrado a eso eso es lo que yo le digo a la gente si denle algo a la persona ofrendan a lo que sea si hermana si hermana eso lo digo ya que usted habla el punto ese yo lo agrado siempre digo a la gente ya denle ofrenda a la hermana a la hermana de la hermana gente humilde gente que está metiendo una cosa del señor denle aunque sea algo hermano denle algo a la gente hermano para que continúen si así es aprovechen seguida hermana porque la gente es un cuento hermana es un cuento hermana pero nosotros nosotros seguimos la gracia del señor sea que den uno dentro no hacemos por dinero lo hacemos por amor amemos a Jesucristo como bien y sabemos que esto es importante que la gente con la gente sea libre que sea libre que sea libre y esto lo hacemos por amor a Jesucristo todos los que estamos en este ministerio solo hacemos por amor somos gente muy humilde de hecho se nos usa para glorificar siempre Jesucristo siempre aunque la persona no dé ofrenda no importa continuamos nosotros no dependemos de la ofrenda dependemos de Jesucristo y vamos para adelante para adelante para adelante tenemos las conferencias ahí gratis más de 40 conferencias ahí para la gente pueda aprender a autoliberarse incluso el objetivo hermana no es que ya todo le digo a la gente no es que me busque a mí o con la gente de nosotros no el objetivo es que la persona aprenda sobre liberación y hay tanto las herramientas yo sé que la persona si va a la página de internet y hace todos los pasos que dice ahí la persona yo sé que yo sé que Cristo Jesucristo la libera la libera la persona hace todo lo que está ahí y aprende la libera y luego esa persona puede enseñar a otros a hacer lo mismo a liberarse en el nombre de Jesús por supuesto y yo sé que lo sigue muchas gracias hermana gracias por tu testimonio hermana y yo sé que esto va a ser gran bendición para el mundo entero y seguimos con el programa hermana ok yo me la bendiga hermana bendiciones a todos ustedes ahí y seguimos acá con el ministerio Cristo libera el ministerio de liberación y sanidad amén ahí estuvo la entrevista que estuvo la hermana mariana cruce de esta mujer cuando fue cuando he hecho los programas anteriores de su liberación me dice pon mi nombre completo vean hermano cuando uno cuando una persona le dice pon mi video pon mi conferencia pon mi testimonio pon mi mi nombre completo ahí se ve que la persona ha sido realmente libre porque hay gente que dice no me coloque ni en video no me coloque en youtube ni mi nombre nada wow perdón un segundo aquí ok se ha paralizado aquí un poco ok ya estamos al aire ya estamos al aire así que hermanos para adelante para adelante quiero que ven ahora por favor van a ver ahora parte de la liberación o sea de la de la explicación de análisis de una de la liberación del caso del que vamos a empezar a empezar de hoy a analizar el caso empezar a analizar de hoy ok analicen esta liberación detenidamente hay mucha enseñanza aquí tremenda después de esta después de si empezamos hacemos lo que las oraciones así que no se no se apresure no se desanien podemos ahora por cada uno de ustedes para ustedes que va a ser libre por el poder de jesucristo escuchen este análisis por favor perdón 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 vamos a analizar aquí un mentico vamos aquí muy buenas a todos dios me lo bendiga en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo a continuación vamos a analizar una de las liberaciones que se realizó en el estado de georgia al principio de año recuerden que estamos en la etapa en esto es un curso conferencia vamos haciendo que hacemos todos los a 2 por ahora todos los a 2 de 8 a 9 ahora casi a los washington los eeuu por otro canal por nuestra página de internet cristo libera punto org estamos ya en el proceso de analizar de poner en práctica e incluso poner en práctica todo lo aprendido porque a esta altura van como más de 40 conferencias que hemos tenido son enseñanzas sobre liberación y ya empezamos a poner en práctica todo lo aprendido así que analicen esta esta liberación por favor un importante qué pasó saliste no lo de eso habla no lo de eso está claro está claro qué pasó mira no me quedó la boca no me quedó la boca no te quedo no te quedo ¿qué te quedo? que te quedo ahora te cometo a la courte que está claro ¿Está claro? ¿Quién quiere Jesús de Nazareno? ¿Ok? ¿Con tus ángeles? ¿Ok? ¿Y ella ha sido pecadora? Sí, claro. ¿Para qué la quiere ser ella? ¿Estos son pecadores? ¿Para que te sirva? ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Tú? ¿Tú has salido de este cuerpo? ¿Acelio? ¿Está bien conmigo? ¿Ok? Ok, tú analicemos ahí.